Ha nacido el Mesías en Nueva York, andé en auto blindado por precaución. El papá le teme algún despido en masa, viene rasurado y de Cristian Dior, para estar a la altura de la situación, los judíos dicen que ese es el que esperaban. Tiene un penthouse en Manhattan y un piso en París, un doctorado en Harvard y un affair con una actriz. Toma un trago en el village con Bill Gates, oye un poco de jazz por distracción. Revisa la bolsa y le invierte a la iglesia. Hace un poco de jogging en Central Park, aprende que un pobo en Chinatán, prepara un golpe y nadie sabe la fecha. Tiene una escolta armada con tipos de Israel, y una Magno 45 para él. Dicen que sé que vino y curó que iba a regresar, que se hizo cirugía en las manos para disimular. Que es el enviado del cielo y que está en Manhattan, y esta vez su estrategia no es igual. Tiene un socio en Japón, otro en Afganistán, habla diario con Dios por el internet, promueve un cambio y se ha ganado enemigos. Se compró CNN y está usando su espacio, con discursos que invitan a quitarnos el velo. El caos impera y el planeta se espanta. La iglesia no acusa, la iglesia no acusa de herejes y el pentágono de terroristas, y en el pilo de la navaja la ve. La iglesia no acusa, la iglesia no acusa, que se hizo cirugía en las manos para disimular. Que es el enviado del cielo y que está en Manhattan, y esta vez su estrategia no es igual. Se ha suicidado un magnate, la gran manzana Se lee en la portada del New York Times Y una nube de dudas se hace en sombra al sol ¡Gracias!